Recuerdo que una vez, cuando era niña, me pareció que el mundo era un desierto. Los pájaros nos habían abandonado para siempre. Las estrellas no tenían sentido y el mar no estaba ya en su sitio. Como si todo hubiera sido un sueño equivocado. Sé que una vez, cuando era niña, el mundo fue una tumba, un enorme agujero, un socavón que se tragó a la vida, un embudo por el que huyó el futuro. Es cierto que una vez, allá, en la infancia, oí el silencio como un grito de arena. Se callaron las almas, los ríos y mis sienes. Se me cayó la sangre, como si de improviso, sin entender por qué, me hubiesen apagado. Y el mundo ya no estaba, sólo quedaba yo. Un asombro tan triste como la triste muerte. Una estrelleza rara, húmeda, pegajosa. Y un odio lacerante, una rabia humecida, que paciente ascendía hasta el pecho, llegaba hasta los dientes, haciéndolos crujir. Es verdad, fue hace tiempo, cuando todo empezaba, cuando el mundo tenía la dimensión de un hombre. Y yo estaba segura de que un día mi padre volvería. Y mientras él cantaba ante su caballete, se quedarían quietos los barcos en el puerto. Y la luna saldría con su cara de nata. Pero no volvió nunca. Sólo quedan sus cuadros, sus paisajes, sus barcos, la luz mediterránea que había en sus pinceles. Y una niña que espera en un muelle lejano. Y una mujer que sabe que los muertos no mueren.